Para todos los que tenemos un hombre en el cielo que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, donde quiera que vamos, si, perfecto, por aquí queremos agradecer infinitamente a nuestro amigo Dante Pinavanti, con mucho cariño y un fuerte abrazo para nuestro amigo Dante Pinavanti y nuestro amigo José Araricón, gracias a ellos estamos aquí en esta bonita celebración aquí en Malco Bamba, muchas bendiciones a nuestro amigo Dante Pinavanti, un abrazo fuerte, chotando el corazón y por supuesto gente que le gusta apoyar al artista y a todos los amigos de aquí de Dante Pinavanti, con Deut воздуh. La maca, la maca La maca La maca para Nati, para Gucelinda y para Isaías. No, 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 no. Hace rato. Agarra, 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 Antonio. Pero todos los amigos de Paco Bamba, salud para Orestes.